Banda Límite es una agrupación payanesa conformada por siete jóvenes que pertenecían a otras agrupaciones y un día decidieron formar, como se dice popularmente, Rancho Aparte y lanzarse con su música a la conquista de un público que cada vez es más difícil, pero que ellos lo han logrado. Interpretan toda clase de música popular y han logrado captar la atención en este género musical. Felicitaciones al talento caucano. La Banda Límite es una agrupación que se dedica más que todo en la música regional mexicana, también nos caracterizamos también por tocar también corridos y música popular. ¿Y cómo hacen para unirse? O sea, ¿de dónde salió la idea? Hagamos esta banda. La banda prácticamente salió de muchos músicos, o sea, que se retiraron de muchas agrupaciones de aquí caucanas y pues que amamos ese género musical, entonces dijimos, no, pues armemos una banda, dediquémonos a lo que a nosotros nos gusta y pues de ahí se creó ya lo que es la Banda Límite. Desempleados, entonces hagamos nuestra propia agrupación. Sí, prácticamente. Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, a ver, Steven, háblenos algo de las características que tiene esta banda. Ok, primero un saludo muy especial para usted, mi amigo, y para todos los que ven la Vía Noticias. Bueno, la Banda Límite se compone de siete músicos, las características de nosotros son el regional mexicano, también tocamos lo que tiene que ver con el género de nosotros aquí en Colombia, la popular, los corridos, los norteños, y bueno, nos caracterizan también, pues, la responsabilidad, la honestidad y bueno, el talento de cada uno de los muchachos que conforman la banda. Me gusta eso, responsabilidad, honestidad, o sea, valores íntegros. Así es, sí, señor, eso es lo que nos caracteriza y bueno, con muchas ganas de hacer música para ustedes, Banda Límite. Banda Límite, aquí con Hernán, ¿qué más podemos decir de Banda Límite? Bueno, también podemos destacar que Banda Límite está incursionando aquí en Colombia y sobre todo aquí en la ciudad de Popayán, en el género mexicano. Aquí hace poquito empezó el boom de la banda, ¿no?, con la llegada del canal de la calle, empezó a llegar la música regional mexicana y pues empezó a surgir. Y hemos sido una de las primeras bandas de aquí, de la ciudad de Popayán, en incursionar en este género. En incursionar, bueno, si alguien los quiere contratar, ¿dónde? Pues en... Con la manager, Camila. En Facebook como Banda Límite, en Instagram también, en el canal de YouTube, ahí están videos de las presentaciones que hemos hecho en muchos lugares del país. Me llama la atención porque los jóvenes hoy en día, más que todo es el género urbano, pero ustedes tomaron esta línea de la música popular, o sea, ¿qué es de destacarse? Claro que sí, siempre llevando en cuenta, pues, de que se respetan todos los géneros, ¿no? Pero, pues, bueno, nosotros quisimos incursionar en este género, por lo que decía mi compañero, mi colega Harry, es que nos gusta mucho este género, por eso quisimos hacer parte de él y, bueno, aquí estamos. Nos pueden seguir, como lo decía mi compañero ahora, en las redes sociales, Facebook, Instagram, como arroba Banda Límite. Y, Harry, para cerrar esta nota, ¿quiénes son los vocalistas aquí y los demás son... o también ustedes interpretan instrumentos? Sí, yo que soy el acordinero, mi compañero Mello es el vocalista, mi compañero Hernán también canta y hace coros y toca lo que es la ocerola en el grupo. ¡Gracias!